Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro coctel y amor. Y si toque puso mato, bien no espera el amor, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tambores de mi flor, y un gato de porcelana, pa' que anima un señor. Y todo a media luz, que es un lujo al amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, tribulos por un pelón, que suave tercio pelo, la media luz de amor. Junta al 12-24, telefonia sin temor, de tarde te comasitas, de noche tango y champán. Los domingos te dan sangre, los nubes de estación, hay de poco en la casita, almohadones y limanes, como en botita coco, alfobras que no hacen ruido, y mis apuestas al amor. Y todo a media luz, que es un lujo al amor, a media luz los besos, a mano por una cabeza, si ella me olvida. Y todo a media luz, que es un lujo al amor, a media luz los besos, a mano por una cabeza, si ella me olvida. Y todo a media luz, que es un lujo al amor, a media luz los besos, a viajar cliros, a viajar mówiącún con la mesa стало en la clase bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!